Se aclara la jugada, pero para mí estaba adelantado. Con esta incidencia se ve que no. Darwin Núñez con el centro, le quedó a Suárez. Y de hecho el nuevo está... ¡Rebote! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rocaíta! ¡Gol! 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 ¡De la más hermosa! ¡De la más linda del mundo! ¡De la celeste del alma! ¡De Arrascaeta después del rebote en el arquero! ¡Uruguay 1! ¡Gana 0! ¡Por fin, viejo! ¡Por fin apareció el gol! ¡De Arrascaeta! Una jugada de Uruguay por el costado derecho de Darwin Núñez, que la cambia, falla la defensa. Llega para Luis Suárez. El control de Suárez es muy bueno. El enganche hacia adentro de Suárez es muy bueno. Después una notable atajada del arquero Sigi. Y estaba al lado para definir, para aparecer. ¡Gol! ¡De Arrascaeta! Que atacó la pelota, atacó el rebote. Prácticamente al lado de la raya. Mete el cabezazo. Bueno, Uruguay pasa a ganar por 1 a 0. Momento ahora de jugar con mucho orden, con la diferencia. Y seguir buscando lo que pueden ser más goles para quedar cubiertos. Valverde, Ventancur, reponiendo Uruguay. Matías Oliveira atrás. Don Sebastián Covates. Jiménez. Federico Valverde. Sube Varela. Calle central para Facundo Pellistri. Darwin Suárez la levanta. Ahora va de Arrascaeta. ¡Golazo! ¡Gol! 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 El cocho. El hombre de nuevo, Berlín. Segundo gol de la Celeste del Alba. Aquí en la tele. La tele del mundial. ¡Gol! 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 El hombre que pedía a todo el Uruguay que estuviera en la cancha. Miren la construcción de la jugada. Nace de Valverde. Con Pellistri metido adentro. Con Darwin Núñez Suárez que lo habilita. Y de aire le pega. Toda la confección de la jugada es extraordinaria del ataque uruguayo. La definición es bárbara. Para un talentoso. Para un 10. Para un jugador que tiene una técnica exquisita. Que le pega de aire. Que la pelota pasa por abajo. Al lado del arquero. Uruguay saca una ventaja para jugar. Seguramente mucho más entero desde lo anímico. Pero también ahora para seguir buscando una convicción de que era el futuro.